Música Durante la ejecución de una orden de cateo por parte de la autoridad ministerial, fue asegurada una considerable cantidad de mercancía robada en asaltos contra transportistas foráneos en carreteras cercanas a Morelia. Entre los objetos ahora recuperados por la policía ministerial figuran abarrotes, artículos de limpieza y de uso industrial, ropa y colchones, entre otros. Las acciones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron instrumentadas en una bodega ubicada en la calle Acacia Nº 8 de la colonia Los Ángeles del municipio de Tarímbaro, donde la banda de asaltantes resguardaba los objetos sustraídos a tractocamiones cuando se dirigían a la capital michoacana. Este cateo se deriva de investigaciones desarrolladas por la PGJE dentro de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público a raíz del aseguramiento de un tractocamión y dos remolques en la ciudad industrial de Morelia el pasado 15 de noviembre. Las pesquisas efectuadas en ese momento permitieron la captura de un presunto integrante de la banda, identificado como Jorge L., quien reconoció su participación en el ilícito y dijo que el atraco se registró en la carretera Sinapecuaro-Morelia a la altura del aeropuerto. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.